Están de fiesta Es por eso que nos traen nuevas propuestas musicales en vivo En Kiara y Rafa Por Onda, la superestación A darte los años vengo mi Juan A darte los años vengo Yo he venido sin poder Ay, yo he venido sin poder Ay, yo he venido sin poder Como es día de tu santo Yo te lo vengo a dar Saber mi Juan, San Juan Gincaniña, Gincaniña Dale que le diste Ay, dale que le diste Dale que le da Ay, dale que le da Con ese ruki-ruki Con ese ruki-ruki Y ese cua-cuaca Y ese cua-cuaca Cuíste que te llevaste Cuíste que te llevaste Rafa la quebrá Rafa la quebrá Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ave María Ave María Me lleva el diablo Me lleva el diablo Ay, para la vigía Ay, para la vigía Ay, ya lo voy, ya lo voy Ay, ya lo voy, ya lo voy Dale, buscate Gimbelki Figuera Adria Peña Y César Alcalá Ellos son el ensamble B11 Que están aquí en estudio Para acompañarnos Ponerle ritmo A este viernes Sabroncio En Kiari Rafa Y para anunciarnos Una futura gira Que van a realizar Llevando nuestra música Venezolana A todos los rincones Del planeta Tierra Y cuidado Si más allá Muchachos Bienvenidísimo Al infinito y más allá Al infinito Bienvenidísimo ¿Cómo están ustedes? Buenos días Agradecidos Rafa y Keara Por recibirnos en este programa Que hemos venido con gusto Varias veces Pero esta vez En una ocasión muy especial Porque ciertamente Nos vamos a Europa A nuestra primera gira Por Europa A llevar la música venezolana Con nuestro estilo El ensamble B11 Tiene un estilo vocal Mezcla los fonemas De los tambores Con el beatbox Con las técnicas del beatbox ¿Qué es beatbox? Porque yo estaba leyendo Allí en la información Y no estaba muy clarito Por un momento Pensé que hacían ejercicio Con música y tal y que se yo Pero ¿Qué es el beatbox? Bueno, eso es algo Que se generó Unas técnicas Que se generaron Para hacer sonidos Sobre todo sonidos De percutivos De percusión Pero con la boca Con la boca Pero con la boca Lo que estaba haciendo El amigo allá Percusión vocal Claro Ok Entonces ustedes mezclan Los sonidos tradicionales Con los instrumentos Tradicionales nuestros El 4 en este caso Con el beatbox Hacemos Los sonidos De los tambores Con la boca Una muestra allí Compañero Y aparte de este sonido De tambores ¿Qué otro sonido hacen? ¿O solamente hacen ese Con la boca? No, hacemos todos Los tambores tradicionales Como el culoepulla De Barlovento El calipso Con la boca Ya va Ya va Momentico Culoepulla Amigo querido A ver Él está haciendo maracas Maracas Ella está haciendo Uno de los tambores Culopulla Que son tres Ok ¿Qué otro sonido tenemos? Calipso Calipso ¿Otro sonido? El tambor que estábamos Haciendo ahorita Es de La Guaira Pueblo de Tarmas ¿Qué tipo de tambor? Kumaco Kumaco A ver Ok ¿Qué otro sonido? Tenemos Kitiplá Kitiplá Tambores Kitiplá Que son unos Se hacen con unos bambús Que se percuten en el piso A ver Kitiplá Míralo Pero que sabroso ¿Cuánto se van de gira? ¿Cuánto arranca esta gira? Bueno Nos vamos ahora en julio El 12 Tenemos pensado salir El 12 de julio Ok Vamos a llegar a Madrid Donde vamos a tener Un concierto Luego de Madrid Nos vamos a Valencia En la misma España De Valencia Vamos a Austria De Austria Nos vamos a la República Checa República Checa Nos vamos a Budapest De allí nos vamos a Lisboa Portugal Que es una belleza Yo estuve en Lisboa Hace un mes No había estado nunca en mi vida Tuve que ir a hacer unas diligencias Y quedé enamorado de Lisboa No solamente Lisboa Porto Sintra Obidos Es espectacular Muchachos La van a pasar muy bien Nosotros estuvimos el año pasado De visita también allá en Lisboa Fuimos a un festival Llamado Iberoamericana de Música Exhibe Música Que es un festival De relacionamiento Donde van muchos programadores De festivales en Europa Y nosotros tuvimos la fortuna De participar el año pasado Allí en la ciudad de Setúbal Ok Y de ahí Sale todas Estas invitaciones De nuestra participación En ese festival Nos hacen todas estas invitaciones Este año Participar ¿Cuál es el repertorio Que van a llevar a ese festival? Bueno Vamos a llevar todo el repertorio Que pasa De la música caribeña Y la que hacemos aquí en Venezuela Desde Parrandas Calipsos Pero tienen Tienen De temas tradicionales Venezolanos O temas Que no son muy conocidos Pero que son parte De nuestro acervo cultural musical Hacemos temas Del folclor venezolano Ok Como por ejemplo Pasando por temas Que lleven cantos de la costa Lleven cantos de calipsos Por ejemplo Ok Hoy es viernes Y yo tengo unas ganas De tomarme una fría Pero bien sabrosa Pero a la orilla del mar Pero no puedo estar A la orilla del mar Porque tengo que estar en Caracas Entonces yo quiero Que tú me lleves Con esa música De la costa Ok Para yo Tú sabes ambientarme Vamos a meter Vamos a ver ¿Cuándo te vas a ir? Bueno Vamos a hacer calipso Bueno Pero es hoy Antes que se termine el viernes Dice que ir a la costa Vámonos pues Para la costa Bueno ¿Para dónde nos vamos muchachos? Vamos a hacer calipso Con energía Ah bueno Pero ya Se fueron ahora Para Bolívar Bueno Vámonos para Bolívar No hay una playa Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Vámonos para Bolívar Que maravilla Vamos a hacer una cosa Vayan pensando Para dónde nos van a transportar Ahora Cuando regresemos De este corte Que vamos a hacer Porque yo necesito Que toda la gente Que nos esté escuchando Hagan un paseo Por Venezuela Sin salir de su casa Hacemos un corte Y al regreso Seguimos con los amigos De el ensemble B11 Que nos están anunciando Su ira por Europa Y vamos a apoyarlos Para que ellos puedan ir Llevando Todo nuestro acervo Cultural Musical A todos los rincones De Europa Ya regresamos Sonidos que te envolverán En un mundo de emociones Voces que te mantienen Con la mejor onda En un solo día Onda La superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz 107.3 en Maracaibo 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua Onda La superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturín 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita 107.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces Con el mejor estilo Onda La superestación Así somos Así somos Así somos Así somos La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y agosto. ¿Y ellos los ayudan con algo a ustedes? ¿Les ofrecen alojamiento o algo? ¿O ni siquiera? Allá nos ofrecen alojamiento. Ajá, pero no están muy convencidas. Pero tenemos... Sí, nos ofrecen alojamiento, pero tenemos unas personas que nos están ayudando allá, maravillosas como Ana Sourz y Luis Fer, que nos están ayudando allá, haciendo un montón de cosas. Y ellos no son venezolanos, son de allá de Europa, pero ellos quieren, quedaron tan enamorados de nuestro trabajo, que ellos nos dicen, ustedes tienen que lograr estar acá, ustedes tienen que venir, ellos están haciendo algunos enlaces para ayudarnos allá, que podamos pagar esos traslados internos allá en Europa. Además, porque tienen que irse de Venezuela hasta Europa y luego internamente. Y nosotros acá, bueno, estamos solicitando esa ayuda para poder tener el pasaje y llegar a Madrid. Las personas que quieran colaborar, ¿cómo los contactan a ustedes? Nuestras redes, César. Para que hables un poco, escuchen tu voz. Por Instagram, arroba ensambleb11, Facebook, TikTok. Todo B11. Ensamble B11. ¿Y qué? Sí, Ana María Díaz, productora. Nuestra productora, Ana Díaz. Ok. En estos festivales, tienen la oportunidad de interrelacionarse con otros coros o con otras agrupaciones musicales. ¿Encontraron algo, alguna agrupación que haga algo parecido a lo que ustedes hacen? Bueno, yo creo que no existe como tal. No me refiero a la música venezolana, pero música de cada región interpretada de esta manera como ustedes lo hacen. De percusión vocal, por lo menos el festival que nosotros fuimos el año pasado, no hubo otra propuesta como la de nosotros. Fuimos la única agrupación grande, o sea, los únicos artistas que fueron y fueron de mayor cantidad como nosotros y fue como el cierre de este festival. Y los demás eran ya más músicos individuales, propuestas de tríos, cuartetos, musicales. ¿Y hubo algo que les llamara la atención que ustedes no conocieran, que no hayan escuchado nunca y en ese momento lo descubrieron y les llamó la atención? Oye, yo acá tengo que decir y recordar un gran impacto para nosotros. Rafa, nosotros tocamos en el cierre del festival y en la cuarta canción del repertorio todo el teatro se paró a bailar. Pero es que no es para menos, no es para menos. Gente que no entiende el tambor pero se paró a bailar como yo. Y lloraban, lloraban todos bailando. Es que es emocionante, yo los estoy escuchando a ustedes porque además cuando yo les pedí a ustedes que por favor me llevaran a pasear por Venezuela a través de la música, lo hacen. Uno escucha la música de ustedes y uno, claro, yo conozco Venezuela pero quizá para la persona que no la conozca puede tener una idea de lo que es nuestra tierra a través de estos ritmos. Totalmente. Ok, ya hablé demasiado, sigan cantando. Vamos a darle. Bueno, iniciamos haciendo un homenaje a San Juan, hicimos el primer canto que hicimos. Fue dedicado a San Juan que es una fiesta que se celebra en Venezuela ahorita que el mes de junio, en este mes, el 24 de junio. Y bueno, queremos homenajear también a San Antonio que es el día 13 de junio. Vamos a hacer un canto para San Antonio para que te vayas al Estado Lara. ¡Vámonos para el Estado Lara, Jeremy! ¡Kiara! ¡Kiara! ¡Kiara, para ti! ¡Kiara, para mí! ¡Con cariño! ¡Kiarita! ¡Ahí te vas! Un canto del Tamunangue dedicado a San Antonio. Ajá. Y estamos aquí en Onda Y estamos aquí en Onda Con Kiara y con Rafael Y estamos aquí en Onda Con Kiara y con Rafael Nos vinimos a visitar Para celebrar también Nos vinimos a visitar Para celebrar también A la prima, a la prima Se le alegra a la muchacha Las alas del corazón Se le alegra a la muchacha Las alas del corazón ¡Ay, la! 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 ¡Qué maravilla! Usted me tiene que explicar, ¿desde qué edad están haciendo ustedes armonías? Porque logran unas armonías tan preciosas y tan precisas. ¿Desde qué edad están ustedes en esto? Bueno, nosotros tuvimos formación, en mi caso, yo me formé en los talleres de cultura popular de Fundación Bigot. De ahí proviene, de ahí nace el ensamble B11, de un taller de canto de la profesora Belkis. Ella fue nuestro motor, nuestra, como quien dice, la que nos llevó, nuestra mamá Belkis, como le decimos. La que nos inspiró a llegar a este momento, a lo que es el ensamble B11, allá en Fundación Bigot, dan talleres de cultura popular, danza, canto, teatro, indumentaria, percusión, guitarra, desde los niños más pequeños, desde la edad de cuatro años hasta adultos mayores. Ok. Entonces, bueno, ahí hay una gran diversidad. Y tú entraste chiquitica en eso. Desde los seis, seis, cinco años, por ahí. ¡Qué maravilla! ¿Y tú, César? Bueno, más bien Belkis me fichó porque yo estaba en el sistema de orquestas. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué tocaba? Era violista en el sistema de orquestas y luego dirigía orquestas también. Entonces, prácticamente, bueno, la influencia fue más que todo por Vocalzón, el grupo Zuliano. ¿Por Vocalzón? No, Vocalzón. ¡Ah, Vocalzón! Vocalzón. ¿Quién decía por Vocalzón? No, no. No, por Vocalzón. ¡Qué desastre! No, Vocalzón, entonces yo desde allí escuché la referencia del bajo. Entonces, prácticamente Belkis es por ahí. Entonces yo, ok, ahora vamos a aprender realmente lo que son los ritmos de la música tradicional para convertirlos ya a esos fonemas. Entonces, prácticamente, bueno, el ensamble B11, más que una música, más que una interpretación, creo que es una plataforma que estamos llevando no solamente para acá, Venezuela, sino para Europa ya, para que conozcan nuestra música. Claro. Y no solamente la música, vamos a decir, venezolana, sino que se adentren realmente que no es cuatro árboles maracas, sino que hay más. Claro. Hay tambores, calipso. Mira, nosotros tenemos una oyente que es así, ella escucha el programa todos los días y está pendiente de nosotros. Ella es de Margarita, pero ella vive aquí en Caracas. Y ella está muy cerca, muy, muy cerca. Ella dejó ese corazón enterrado de Margarita y ella sufre porque ella quisiera estar en Margarita todo el tiempo. ¿Por qué no la dedicamos a algo así como, algo de esa región, un polo margariteño o algo que la lleve a ella, que está ahorita escuchándonos y que lo que le provoca es tener las paticas metidas en el agua por allá? Ok, eso es lo que ella quiere, pero ahorita, ella se va pronto. Vamos a dedicarle algo a ella. Claro que sí. Este es un polo que popularizó María Rodríguez del Oriente. Ah, bueno, María se llama la oyente. María Alejandra se llama ella. Hay dos gigantes, genios que la historia, con mil laureles, corono de fama. Bolívar Aladí de la victoria, sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo, ideal de inefable probidad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Me emocioné y estaba nerviosa tocando el cuatro. Pero qué, pero me tienen aquí con el guarapa guaito. Qué maravilla, muchachos. Estamos con los muchachos del ensamble B11. Ellos tienen una gira, arranca el 12 de julio. Van a llevar nuestra música venezolana a muchos países de Europa. Están necesitando que les echen una mano para llegar hasta allá y pasearse por varios países. Llevando toda esta belleza que nos acaban de escuchar. Nosotros estamos osequeando un disco. Arroba Circuito Onda son nuestras redes. Díganos cuál de los tambores que escuchamos hace ratico les gusta más. Para que puedan disfrutar en su casa, tranquilitos, sentaditos de esta música maravillosa. Muchachos, algo que quieran decir, que no les haya preguntado, pero que necesiten comunicar. Bueno, creo que el llamado es a que miremos lo nuestro. Demos un vistazo a las riquezas que tenemos como país. Lo que somos y lo que nos pertenece. Para, por medio de esa esencia, florecer y mostrarle al mundo realmente quiénes somos, como venezolanos. Eso es. Entonces, bueno, es para que miremos adentro. Así. Vamos a ponerle música a esas palabras de esta muchacha tan bonita, chico. Póngale ahí y sorprendanme. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Vamos con una parranda. Vamos a ponerle una parranda, un calipso. Muchachos, en el ensamble B11. Vamos con una parranda, un calipso. 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 Ensamble B11, Dailing Oskategui, Belkis Figuera, Adria Peña y César Alcalá. Muchachos, qué placer haberlos tenido. Gracias por este paseo que nos han hecho a través de nuestra música venezolana. ¿Saben que van a llevar esta música a varios países de Europa? Contáctelos a través de las redes sociales de ellos. Ellos son AnsambleB11. Así están en todas las redes sociales, arroba AnsambleB11. Ha sido un placer conversar con ustedes. No les voy a desear que la pasen bien porque la van a pasar estupendamente bien. Amén. Y todos los que disfruten de su música la van a pasar maravillosamente bien. Amén. Así será. Esta es la casa de ustedes. Cuando necesiten comunicar algo, sencillamente nos llaman. Gracias. Canta muy bien. Lo descubrimos ahorita. Sí. Meto la cova. Hizo percusión vocal. ¿Todo? Todo. Lo hice todo. Yo aprendo rap. Eso hoy tengo yo. Ah, yo hago Europa. Y tengo mi coach vocal. Vamos para la gira. Vámonos. Vámonos. Yo me monto en ese autobús. Yo tengo mi coach vocal. Que la tengo ahorita de reposo, pero ella es mi coach vocal. Sí. Ella está ahí. Y nosotros le pisamos el acelerador y llegamos a nuestra...